Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Conflictos como el de Ucrania o el de la Banda de Gaza ocupan desde hace meses portadas de periódicos y noticieros, tapando otros conflictos quizás no menos sangrientos como la guerra civil de Sudán o la represión del pueblo kurdo a manos de Turquía, Siria o Irán. La ciudad de Koya está en calma, pero la amenaza nunca está lejos. Irán ataca regularmente la base del Partido Democrático del Kurdistán iraní. Estos ataques han matado a varios civiles, incluida la esposa embarazada de Estepe Shmerga, combatiente armado kurdo. Estaba lejos de la base, pero bombardearon justo en medio del campamento. Eran viviendas donde vivían mujeres y niños. No estaban armados ni eran militares. Herido él mismo en el ataque, se encuentra en un lugar que quiere mantener en secreto. Tras el último ataque de hace una semana, los familiares de los Shmerga se dispersaron. Surush, de siete años, vivía en el campamento. A menudo dibuja el ataque a su escuela, que fue atacada a finales de septiembre. Aquí están los misiles que bombardearon nuestra escuela. Un misil destrozó nuestra escuela y los alumnos huyeron. No hay nadie allí desde el ataque. No tuve miedo. No soy un niño que tenga miedo. Los ataques iraníes no solo afectan a los civiles vinculados a los grupos. Nuestra invitada de hoy, la escritora y periodista venezolana Carol Punhuber, pone el foco en la lucha del pueblo kurdo, publicando en francés el libro L'imposible Kurdistan, el imposible Kurdistan. Muy buenas tardes, Carol. Buenas tardes, Jordi. Encantada de estar contigo. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Los recientes acontecimientos en Oriente Medio y la posibilidad de una guerra regional cambian de alguna manera la situación del pueblo kurdo. Mira, la manera en que la afecta es simplemente que pone el ojo sobre la actuación del gobierno iraní. Desde el momento en que terminó la revolución islámica, el régimen de Ayatollah Jomení comenzó una serie de ataques y de asesinatos de disidentes políticos, no solamente dentro de Irán, sino fuera de Irán. Entonces, no ha habido realmente una exigencia a nivel internacional de que tome responsabilidad por eso. Y yo lo que vi con el último ataque de los drones a Israel fue la condena internacional. Fue la primera vez, casi, ¿no? Yo diría que fue la primera vez. Menos en 1992, cuando el asesinato del sucesor de Gassem Luh, que es el personaje de mi libro, lo mataron en Berlín en 1992. Él le acababa de terminar la reunión de la socialista internacional y se había reunido con tres disidentes iraníes y amigos kurdos. Y entraron en el restaurante, que se llama Míkonos, restaurante griego, y los avalearon. Y en ese momento el gobierno alemán quiso barrer la cosa, pero el fiscal general dijo que no. Y llevó el caso, y fue el primer tribunal después de Dürgenberg, donde se acusó a un estado por haber cometido crímenes. Terrible también. Permíteme, Carol, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas, en 1956, donde vas a estudiar letras en la Universidad Católica y que además eres doctora en estudios hispánicos por la Universidad de París. Vas a vivir casi ocho años aquí en Francia, en París. En aquellos tiempos resonaban los ecos todavía desde mayo del 68. ¿Cómo era el ambiente en el que viviste? Más que el mayo del 68, yo creo que era un ambiente de gran explosión cultural y de interés, y para mí era el encuentro con culturas de todo el mundo. Fue la primera vez que yo realmente conocía el tema del kurdo, de los kurdistán, el tema de los bereberes, el problema palestino se presentó de una manera más evidente. O sea, era un momento de mucha explosión en diferentes campos. Vas a dedicarte al periodismo cultural, entrevistas a escritores, a redactas crónicas de artes plásticas. Aquellos años 80, toda América Latina, toda la América Latina cultural estaba en París, ¿no? Cortázar, Vargas Llosa, Neruda, que había fallecido unos años antes. Imagino que te encontrabas casi casi en casa, ¿no? Aquí. Sí, porque era el momento de las dictaduras en América Latina. Entonces el exilio sudamericano estaba aquí. Entonces era una maravilla poder encontrarse con todos esos personajes. Incluso un director de tesis, Saúl Yurkevich, un gran crítico y poeta. Bueno, yo tuve la gran suerte de haber trabajado con él. Entonces, bueno, fueron todos esos contactos los que permitieron a uno empezar a permearse y a conocer personajes. Bryce Echenique estaba aquí en ese momento. Barreiro Seguier. O sea, fue un momento de mucha riqueza, mucha riqueza cultural también. Pocos venezolanos, ¿no? No tantos. Había más. Porque era la época, en Venezuela existió un programa que impulsó el gobierno del Carlos Andrés Pérez, que era la Fundación Varijal de Acucho, con el cual becaron a cientos de personas, miles de personas, para hacer estudios fuera del país, en diferentes ramas. Y entonces aquí había, sobre todo, los estudiantes que estaban becados para estudiar arte, literatura. Y bueno, entonces había una comunidad artística e intelectual bastante importante. Bueno, grandes nombres del arte estuvieron aquí. Cruz Díez, quien estuvo en el programa varias veces. Desgraciadamente se nos fue. Volviendo a tu libro que acaba de publicar en francés, la editorial Perrin, aquí en París. Su título original es Soñando Kurdistán, Vida y Muerte, del líder kurdo Abdul Rahman Gassendou, que tú conociste precisamente en los años 80 aquí en Francia, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con Gassendou? Mi primer encuentro con los kurdos empieza en Cannes en 1982, cuando conozco al cineasta kurdo, turco de origen kurdo, y el más guine que gana la palma de oro en Cannes ese año, junto con Costa Gavras y la película Missing. Lo conocí, con circunstancias aleatorias, me hice muy amiga de él y de su esposa, y a través de él conocí la diáspora kurda, y a través de él conocí el Instituto kurdo, y ahí fue donde conocí a Gassendou. ¿Cómo era Gassendou? Mira, Gassendou era un hombre encantador. Además era un hombre que hablaba nueve idiomas, una cultura vasta, vasta, vasta. A mí cuando me conoció le dijeron que yo era poeta, porque yo escribía poesía en esa época, inmediatamente empezó a recitar poemas de Hayam, de Rumi, y los recitaba en persis, y después los traducía en un francés exquisito, y mucho sentido del humor. Fantástico, ¿no? Me imagino que te fascinó. Pero una periodista cultural como tú no tenía mucha idea de lo que pasaba allí en el Kurdistan, ¿no? No tenía idea nada. O sea, había un poquito por Yilmaz, y entonces me había ido empezando a instruir un poco en lo que pasaba con los kurdos en Turquía. Incluso cuando conocí a Gassendou yo estaba hablando con un joven dramaturgo kurdo y me dice, está fulano de tal aquí. Y me dice, es un nombre rarísimo. Y me dice, ¿no sabes quién es? Y le digo, no. ¿Y cómo es posible que tú me digas que conoces a los kurdos y no sabes quién es? La verdad, era Abdul Rahman Gassendou, y a lo segundo me lo presentaron. Pero yo no tenía idea realmente de lo que estaba pasando a nivel de la lucha de los kurdos en Irán contra el Ayatollah Khomeini. Por supuesto. 40 millones son los kurdos que viven a caballo de cuatro naciones. Hablando de caballos, sé que eres una gran amazona, has ganado premios incluso de equitación, ¿te facilitó eso, las relaciones con los kurdos? Mira, estando en las montañas, sí. Porque cuando fuimos, yo fui con un equipo de televisión a hacer un documental sobre la lucha de los kurdos iraníes, pero entramos por Irak. Entonces hubo que atravesar la montaña. O sea, la frontera entre Irak y Irán. Eso fue una caminata. Una caminata no es. Íbamos a lomo de mula. Muy, muy largo. Entonces, cuando llegamos al Kurdistan, yo me costaba mucho caminar y subir y bajar esas lomas. No tenía la resistencia. Entonces, en un momento dado, les pedí que me dieran un caballo. Y no me lo querían dar. Y yo estaba yo... Déjenme el caballo que yo sé montar. Bueno, fue montarme ese caballo. Mi relación con los kurdos cambió. Hacíamos carreras y les ganaba en las montañas. Entonces ya me empezaron a tratar como con un respeto que al comienzo no tenía porque no tenía la capacidad de subir y bajar montañas a pie. Pero a caballo sí. Increíble, ¿no? ¿Qué recuerdos te quedan de tu primera visita ahí a Kurdistán? Imagino que era muy exótico para ti todo aquello. Mira, a mí lo que me impresionaba fueron esas montañas majestuosas y la calidez de los kurdos. De una humanidad y contentos. ¿Y por qué estaban contentos que estuviéramos ahí? Porque nadie hablaba de ellos. Entonces cualquier periodista como yo, que era una venezolana que era realmente desconocida, me trataban como que, bueno, es la puerta para que hablen de nosotros al mundo. Gente muy... que necesitaba que se supiera su drama. Y hay una anécdota que a mí me impactó mucho. Estábamos filmando la toma de una mina y explotó por accidente. Entonces, bueno, ahí bajó una señora llorando y se golpeaba en el pecho. Y de repente todo lo que había sido una especie de atmósfera de gran alegría está en nosotros. Y así... Porque estos hombres ahora tenían que amuntarse en un caballo y atravesar ocho horas para llegar a la frontera, al primer hospital que llamaba Medi-Saint-Dumont o Ed Medical Internacional en la frontera. Entonces ver ese drama por primera vez, una joven, o sea que una persona está viva, está bien, o de repente ya no tiene un ojo, se le fue la mano, y de repente pues está muerto el día siguiente, como sucedió gente que conocí, que atravesaron la frontera con nosotros. Ese choque de la fugacidad de la vida por la violencia de los otros es una cosa que me afectó mucho en ese momento. Terrible. Los países occidentales somos en cierto modo responsables de que el pueblo kurdo no tenga una nación. Justo después de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano se crearon esas fronteras. Los poderes coloniales. ¿Perdón? Los poderes coloniales, sobre todo Inglaterra y Francia. Se dividieron el Medio Oriente en zonas de influencia y dividieron naciones, grupos étnicos, los dividieron entre diferentes países. ¿Y se olvidaron de los kurdos? Pues los primeros. Pero el problema también surgió fue que después de la caída del Imperio Otomano se hubo un primer acuerdo, que se llamó el Tratado de Cedro, donde le dieron el derecho a las minorías de tener sus estados. Pero resulta que Ataturk, Mustafa Kemal, llevó a cabo una guerra de independencia porque no estaba de acuerdo con lo que había firmado el sultán Caído. Y una vez que ganó la guerra hubo otro acuerdo, que es el Tratado de Lausana. Entonces se establecieron las fronteras de Turquía y ahí agarró un gran pedazo de lo que fue el Kurdistán. Y se creó el Estado de Irak, bajo mandato británico, el Sirio, bajo mandato francés. Estaban los italianos también. Entonces ahí, en ese momento ya, tribus habían sido divididas prácticamente por una frontera, que para ellos nunca fueron pueblos seminómadas, ya para ese momento eran pueblos seminómadas. Abdu'l-Ramán Gassenlou había sido, además, antes de conocerte quizás, un ferviente stalinista, pero viviendo en Checoslovaquia, la entrada de los tanques rusos en Praga fue decisivo para él. Lo cambió de manera de pensar. Sí, era un hombre muy inteligente, además. Un hombre capaz de observar y de conocer la historia. Y él hablaba de que él había escuchado cosas de lo que estaba pasando con la Unión Soviética, pero no había pruebas. Pero cuando vio entrar los tanques soviéticos, en el 68, ahí se acabó su relación con el Partido Comunista. Y ahí empieza su desarrollo político hacia una cosa que llamaba la democracia social, que estaba muy cercana a la socialdemocracia europea. Y va por ahí su línea. Y entonces su eslogan para el partido se convierte en autonomía para el Kurdistán, democracia para Irán. Porque sabía que si no hay un Estado democrático, las autonomías no pueden existir. Los derechos de la minoría serán siempre, siempre reprimidas en Estados que no sean democráticos. Por supuesto. ¿Es cierto que el asesinato de Galzenlou fue debido a una fatua que lanzó el Ayatollah Khomeini? En 1979, después de la Revolución, él empezó a exigir las demandas que tenían los kurdos, que eran básicamente culturales. Derecho al idioma, a la cultura, enseñar, y lo que eran las relaciones exteriores, la defensa, eso quedaba en mano del Estado central. Cosas básicas. Él decía, lo que tienen los catalanes es lo que nosotros queremos. Y entonces, bueno, había habido en ese momento un enfrentamiento entre los kurdos y la fuerza de Khomeini. Y los kurdos vencieron. Entonces el Ayatollah estaba enfurecido. Iba a haber la reunión del grupo que iba a crear la Constitución nueva. Y Gassemlou ha sido electo para representar al pueblo kurdo. Pero le habían dicho que debido a este enfrentamiento y que el Ayatollah estaba enfurecido, era mejor que no fuera a Teherán. Entonces estaba en su casa en Mahabada, en la capital del Kurdistan iraní, viendo la televisión que estaba transmitiendo la sesión. Entonces imagínate la escena. Khomeini llega, toda esa pura gente con turbanes, puro, tú sabes, molas y los ulemas. Ahí habían solamente tres laicos que habían sido electos. Uno era Gassemlou. Y entra Khomeini y empieza a hablar con esa voz suave y contenida que él usaba cuando estaba en momentos de cólera. Y mirando al público dice, ¿dónde está Gassemlou? No se mira. Dice, no lo veo aquí. Entonces dice, esto es lo que recuerda Gassemlou. Si Gassemlou hubiese estado aquí, porque él es culpable de lo que está pasando. Y el partido queda prohibido. Y si él hubiese estado aquí, lo hubiésemos mandado directamente a la ejecución. Eso es lo que él recuerda. Y él estaba viendo eso en televisión, en su casa. Y ahí le dictan las fatuas. Por televisión. Y diez años después, porque las fatuas no prescriben, terminó siendo, terminaron matando. Fue testigo de su propia condena a muerte. Él lo sabía. Había sido el destino de muchos líderes kurdos. Ser asesinados por autoridades persas. Y curiosamente, coincidieron en París, ¿no? Jomeini y él. Hay un encuentro muy interesante, porque Jomeini acaba recién llegado, porque lo expulsó Sam Hussein, a petición del Shah, lo expulsa de Irak. Entonces viene a Francia. Entonces Francia, la cuna de la libertad y tal, le dieron las posibilidades de comunicarse con el mundo. ¿A qué sucedió? Gente muy brillante que lo fue a entrevistar, estaban obnuelados con él. Y le creyeron todo. Y él decía que no, que los derechos de la mujer iban a existir dentro de la ley islámica y que iba a ser una democracia. Todos se lo creyeron. Bueno, Gazemlou, como otro partido más, digamos, a la oposición, sabía que Jomeini era el líder para que tumbaran al Shah. Fue a visitarlo. Y cuando Jomeini supo que estaba ahí, le dice, no quiero verlo. Se volvió. Y al día siguiente regresó y no lo recibió. De las cientos de personas de la oposición que iban a verlo, Gazemlou no lo recibió. Pero incluso, como es un hombre de Estado, sabía, tenía esa fuerza, esa capacidad de entender esto en una cuestión personal, él siguió, en cierta manera, apoyando, pero siempre y cuando le fueran dando los derechos a los kurdos. Y él seguía negociando, pero fue un hombre de negociación y de diálogo. Y él iba a verlo y lo fue a ver dos veces en Com. Lo fue a visitar con una delegación. Pero él ya entendía por dónde iba la cosa. Tenían un objetivo en común, no era derrocar al Shah. Exactamente. Entonces, bueno, todas las fuerzas se alinearon detrás. Pero él no se lo creía. Pero no era el momento de oponerse. Dice, porque yo me había leído los libros. Es que la gente no se leyó los libros. Ahí estaba todo. No nos mintió. Nos mintió cuando hablaba. Pero no en lo que había escrito. Precisamente con la caída del Shah y la llegada al poder de la revolución islámica, la represión del pueblo kurdo se elevó mucho más todavía. Él decía una cosa, me dice, la represión del Shah fue muy violenta, pero yo nunca pensé que Jomení podría ser tan sanguinario. Fue una revolución de sangre. Juicios sumarios. Decapitaciones. Decapitaciones, fusilamientos y sobre todo en el Kurdistán. Es decir, dice, lo que pasaba en la época del Shah continuó pasando durante la República Islámica contra el pueblo kurdo. Seguían siendo ciudadanos de segunda al ser sunitas y además porque eran kurdos, eran una minoría. Pero no fueron solamente los kurdos, o sea, las otras minorías también fueron perseguidas, pero notablemente los kurdos porque son rebeldes por naturaleza. Es un pueblo que nunca ha permitido que los quieran borrar, que le quieran borrar su identidad. Están muy orgullosos de su identidad. Y el hecho de ser sunitas quizás no les trae muchas ventajas tampoco ahí. Fíjate que Jomení utilizó, hay una minoría chita entre los kurdos, entonces utilizó eso. Entonces se aliaba con los sunitas, con los chitas contra los sunitas, o sea, con ciertas prebendas, como siempre, lo que hacen esos gobiernos que tratan de ir a la oposición y lo hacen con mucha eficacia. Turquía está en guerra desde hace muchos años con el PKK, el partido de los trabajadores del Kurdistán, guerra en la que han muerto 40.000 kurdos, he leído. Quizás es el primer obstáculo a un Kurdistán independiente de Turquía. Mire, yo creo que no hay posibilidad de un Kurdistán independiente mientras existan gobiernos totalitarios y autoritarios en esa zona. Fíjate quién los rodea. Ya se me decía ¿qué podemos hacer? Estamos rodeados por cuatro estados autoritarios. No tenemos salida al mar. Para entrar y salir hay que pasar por nuestros países. Entonces, realmente es un sueño que quizás en un futuro muy lejano en el cual haya democracias en esos países puede ser. Además, la comunidad internacional no quiere mover esas fronteras. Así como aceptaron la disolución de Yugoslavia y esa creación de nuevas fronteras con el caso de Irak, no aceptan que haya una posibilidad de independencia. ¿No eres optimista? No, a corto plazo no. A corto plazo no. Pero si lograsen la autonomía, si lograsen poder tener derechos, podrían vivir en paz, podrían desarrollarse, que es lo que no han tenido. La única posibilidad que tuvieron fue en el Kurdistán iraquí después de la invasión americana y la creación del nuevo estado iraquí en el 2005 con la constitución que se creó. Una gran parte de las tropas americanas se han marchado ya. Eso tampoco es positivo. Pero quedan todavía. Quedan todavía y la presencia de Irán es cada vez más fuerte en Irak. O sea, al irse a Saddam y son esas paradojas que existen. O sea, ¿qué es lo peor? Cae Saddam, se acaba el genocidio que se estaba cometiendo contra los kurdos en Irak porque fue violento. No te olvides que lanzaron gases químicos, gases mostazas. Mataron a 5.000 de un solo plumazo. Pero ahí entró Irán lleno del vacío y ha estado cada vez ocupando más. Y como el gobierno principal, digamos, del estado de Irak debe ser siempre chiita porque es la mayoría, el presidente es kurdo y después tienen los suritas. Entonces, esas tres partes trabajando juntas han funcionado pero la presión iraní es cada vez más fuerte. Con respecto a lo que estabas demostrando en el video del comienzo, la oposición kurda iraní, el Partido Democrático de Kurdistán, tiene sus bases en Irak. Yo estuve ahí en el 2009 y era una serie de fuertes que les entregó el gobierno regional y ahí estaban esas fuerzas. Esas han sido bombardeadas una y otra vez y ahora están exigiéndole también que los saquen de ahí. Pero los han desplazado a la frontera y están todavía dentro de la región autónoma del Kurdistán. Que no fue lo que pasó con los mujahidines. Los mujahidines estaban en la frontera, le exigieron al gobierno central que los sacara, los deportaron y después los mandaron a Albania y a muchos los mataron. Porque no solamente trata de deportarlos, trata de eliminarlos, de erradicarlos. Y a todo eso hay que añadir la desunión del pueblo kurdo, ¿no? ¿Hay disensiones políticas? Mira, ellos vienen de una tradición tribal y yo creo que eso son, tiene que haber un proceso de maduración política y esas disensiones han sido incluso guerras civiles entre ellos, violentas. Entonces, mientras esa desunión sigue existiendo, además se le hace más difícil cualquier posibilidad pues de una creación ni digamos de un Kurdistán independiente, digamos de una fuerza que pueda mantenerse. En este momento hay unión entre los kurdos de Irán, hay cierta desunión en los kurdos de Irak, eso es continuo pero los kurdos de Irak también con los kurdos de Siria hay disensiones políticas. Entonces, yo creo que falta un proceso de maduración pero lo que es la realidad es que dentro del Medio Oriente la región del Kurdistán iraquí fue la zona más estable y más próspera. Además, donde huían las personas que eran perseguidas en Irak, por ejemplo, los cristianos, la gran población cristiana perseguida en Irak encontró refugio en el Kurdistán iraquí. Así como los kurdos de Siria que eran atacados por ISIS encontraron en una cantidad de campamentos refugiados en el norte del Kurdistán. Entonces, mostraban que podían ir haciendo pero bueno, creo que falta mucho. No es fácil. En fin, pues ya lo saben todo eso y mucho más lo tienen en el imposible Kurdistán, libro de la periodista y escritora venezolana Carl Punhuber que ha sido editado aquí en Francia por Perrin y en su versión original en inglés por Peter Lang Publishing en Nueva York. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mucho éxito con este libro aquí en Francia. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Tugó y a Senan Patindé quienes se han ocupado hoy de la realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano en Caracas. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama Tal TAL que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias.